Han visto ustedes la llegada de Miranda, lo vemos bastante concentrado. Está muy concentrado Miranda, eh. Miranda es un chico muy responsable, muy serio, y si pierde es porque tiene que perder. Pero que lo va a dar todo en el ring, y que Miranda va a hacer esta noche todo lo que... Lo da todo en el ring. Cesario, es serio, es honrado, y Miranda lo va a dar todo esta noche. Lo va a dar todo, estoy seguro que lo va a dar todo. Tú verás, tú verás que es diferente este combate a lo anterior. ¿Quién es Miranda, es este? Desde que empiece... Cesario, Cesario, ahora vamos a ver lo que llamamos combate de tanteo, pero son combates de tanteo, azartos de tanteo. Pues el himno nacional dominicano que suena en el ambiente, y vamos a ser respetuosos con ello. Gracias. 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 estelar de la noche y la suerte está echada que vence al mejor y si el mejor es el pañol, pues allá va el combate comienza el combate bueno, vamos a ver ya están los hombres ahí en el ring están haciendo el panteo, como se suele decir pero vamos a ver, un handicap para Miranda puede ser que el otro es un zurdo, es necesario si, ya veo que es zurdo lo veo muy pero a Miranda lo veo tranquilito, el otro también lo veo un hombre de experiencia pero bueno, hay que esperar un poco, hay que esperar un poco Carmelo, porque es zurdo, pero yo a Miranda lo veo muy bien preparado y hay que esperar un poquito y la ventaja que tiene Miranda, que está en su público y en su ambiente bueno, lo único que tenemos es que muchas veces Miranda ha dicho que tiene la mandíbula de cristal vamos a ver si Padilla no saca esa mano boba que siempre tiene los posadores escondidas y guardarla en la recámara pero se le ve se le ve que es un boxeador de muchos combates muchos combates, muy tranquilo Miranda tiene la juventud, la fogosidad la preparación y se le ve estar en el ring bueno, según los comentarios mi Padilla ha estado dos meses entrenando ha bajado bastantes kilos porque estaba sobrado de peso inclusive en el pesaje Cesario tuvo que beber agua isotónica con pastillas porque estaba un poquito deshidratado cuando llegó al pesaje eso le afecta bastante que lo puede notar ahora no lo nota pero ya a partir del cuarto quinta salto lo puede notar esa dificultad el secreto va a estar en el agua que beba Padilla y en los golpes que reciba también pero de todas maneras yo lo veo muy tranquilo un hombre muy Padilla está muy tranquilo muy tranquilo y entonces yo no me fiaría a esta gente acaba acaba de meter dos manos dos manos cruzadas muy buenas pues bueno como se sigan poniendo se ve que se están estudiando bien se están estudiando bien los dos se tienen respeto uno a otro y los dos están se están los dos los dos los dos lo están haciendo con mucho con mucha precaución bueno tú sabes Cesario que son los los primeros eh asartos de tanteo pero en verdad que mira bien como mete la mano Padilla es muy 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 científico eh es decir que para un zurdo que normalmente está pero fíjate que la derecha la mete también la derecha la derecha está punteando marcando y tiene la izquierda fíjate preparada para soltarla a cualquier momento todavía no la ha sacado fuerte todavía no la ha sacado fuerte pero ahora mismo ahora mismo Miranda está muy 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 en lo suyo muy en su pelea muy bien muy bien una derecha de Miranda de tanteo también pero este hombre este hombre quiera Dios que no pero es muy 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 tranquilito y esto y esto es otro combate esto es otro combate efectivamente Gilberto recuérdate el combate que te hablemos adelante que es diferente el combate el ardor y la lucha que hay ahora aquí con el combate el otro combate anterior amonesta bueno amonesta no había amonestación sino simplemente advertencia de calzonar la campana tiene que desparar bueno fue un poquito vamos a poner un poquito de saber al árbitro porque resulta que el chico en el momento de tocar la campana ya iba la mano en el aire es decir que no pudo no pudo retenerla trabajando los segundos en el rostro de Padilla están hablando Cesario que que podemos decir de este primer asalto el primer asalto yo lo veo totalmente igualado totalmente de tanteo este asalto no se ha podido sacar nada es un asalto de tanteo pero pero de un de un tanteo serio y de un tanteo premeditado y de un tanteo y de un tanteo que que se ve la buena forma de los votos poseadores ya le han puesto vaselina al rostro de Padilla Cesario si pero bueno son normal siempre suele ponerse la vaselina para que el guante se impregne la vaselina y le haga menos daño no haga un corte prematuro lo que sea eso es una cosa muy normal bueno siguen de tanteo los dos poseadores y la misma línea los dos están en su línea el zurdo dominicano en guardia en expectativa y Miranda siempre que eso no hay quien se lo quite no da un paso atrás espero que lo dé cuando haga falta porque también el boteo dar un pasito atrás evita un golpe y en este momento pero es un combate que despierta expectación porque están los dos muy serios y los dos centrados en su combate sobre todo cuando Padilla es zurdo y siempre los zurdos son muy difíciles si los zurdos son muy difíciles pero yo si yo veo que Padilla no tiene la fuerte como dice que que Miranda un poco frágil y no yo pienso que el combate lo va a ganar Miranda de calle García no veo que Miranda trabaje abajo no todavía temprano solamente los primeros combates los primeros asaltos de tanteo pero referente a lo que dije antes que un zurdo Cesario sabe que para un zurdo hay una buena derecha también y sobre todo Padilla tiene que trabajar mucho la derecha sola esos directos de derecha tiene que entrarle al dominicano cabe que vea la izquierda tiene que meter